Majestad Televisión Con ustedes, la hermana Dayanara Rubio Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión Les saluda su hermana en Cristo Dayanara Rubio Iniciando este tiempo, un tiempo especial para la mujer Un programa especialmente para aquellas que deseamos que Dios hable a nuestra vida Así que vamos a iniciar este espacio Un oasis en el desierto, les saluda su hermana en Cristo Dayanara Rubio Y vamos a leer directamente en el libro de Eclesiastes Y vamos a leer un solo versículo El versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastes Y dice así la palabra del Señor Acuérdate de tu creador cuando todavía eres joven Antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez Así no tendrás que decir Ya no le encuentro gusto a la vida Acabamos de leer una versión muy diferente Muy diferente a la que normalmente leemos Una versión que no es muy común Que no es muy conocida Sin embargo escogí esta forma de interpretar la escritura Porque a veces es un lenguaje mucho más apropiado Mucho más entendible Y es precisamente la versión palabra de Dios para todos Normalmente leemos la nueva versión internacional La traducción en lenguaje actual La nueva traducción viviente Sin embargo esta versión que es palabra de Dios para todos Como su nombre lo indica Es como que la palabra para aquellos que quizás no entendemos muy bien Ciertos lenguajes Y dice una vez más Acuérdate de tu creador cuando todavía eres joven El tema de este día La mesa vacía La mesa vacía Si nosotros quizás nos ponemos a analizar el título Junto con lo que acabamos de leer Como que de pronto decimos la mesa vacía Cuando estamos hablando de acordarnos del Señor Cuando estamos jóvenes Sin embargo la escritura continúa diciendo Antes de que lleguen los malos tiempos Y te aflija la vejez La vejez El tiempo en donde nuestra mesa se queda vacía En donde nuestros hijos ya no están en casa La mesa en donde se compartió tanto tiempo En donde reíamos juntos En donde hablábamos juntos En donde compartíamos nuestras experiencias En donde nos platicábamos Cómo nos había ido en el día a día Esa mesa en donde disfrutábamos De los alimentos De las bendiciones del Señor Esa mesa en donde En donde había Ese tiempo de refrigerio En donde compartíamos Este Las alegrías Los triunfos Esa mesa en donde En donde teníamos la oportunidad De conocernos un poquitito más De intercambiar Pensamientos Esa mesa En donde teníamos A nuestra familia unida Acuérdate de tu Creador Cuando eres joven Acuérdate de tu Creador Cuando Cuando tienes la fortaleza suficiente Acuerda de tu Creador Cuando Cuando tienes tiempo para hacerlo Cuando Puedes compartir Las bendiciones Que Él nos da A cada Momento de nuestra vida Acuérdate de tu Creador Cuando Cuando todavía tienes fuerzas Cuando todavía Hay energía en tu vida ¿Quién habla de esto? ¿Quién lo dice? ¿Quién escribe? El libro de Eclesiastes Junto con el libro de Proverbios Se le atribuye A una persona muy sabia A un rey muy sabio Al rey Salomón Y es La sabiduría de él Que el Señor Nos transmite hoy Es la sabiduría De ese hombre Que fue usado Por el Señor Para Reinar Durante Muchos años Sobre el pueblo De Israel Un rey Caracterizado Precisamente Por lo sabio Que era Por los buenos consejos Que nos quedaba Cuando nosotros Posiblemente Recibimos el consejo De alguien Que quizás No da testimonio A veces es difícil Que uno pueda seguir Lo que nos están diciendo Cumplir con lo que nos están diciendo Recibir el consejo Que nos están diciendo ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Nosotros vemos el testimonio Y de pronto Decimos Pues Si ni tú misma Estás Siguiendo Lo que estás diciendo ¿Cómo esperas Que yo pueda seguir Lo que tú estás diciendo? Y Y aquí El rey Salomón Con su ejemplo De vida Con el reinado Tan sabio Que llevó Como pudo dirigir Bien al pueblo De Israel Pues es él El que habla Y si él es el que habla Pues yo creo que Que contaba por experiencia Por experiencia propia Y decía Puede ser que lleguen momentos malos Puede ser que llegue Ese tiempo En donde En donde la ley de la vida Nos dice que nosotros Vamos a llegar Este Si de pronto Nuestra vida no es cortada Quizás En etapas tempranas Pero Lo normal Es que lleguemos Al tiempo De la vejez Que lleguemos al tiempo En donde En donde Aunque no querramos Nuestras fuerzas Van a ir menguando En donde Posiblemente Es lo que narra Prácticamente El capítulo 12 Que se fue adquiriendo Que se fue adquiriendo A través de los años A veces sabiduría Que se adquirió Por haber Por haber seguido Por haber seguido el consejo Pero en otras Ocasiones Porque los golpes Nos hicieron más sabios Nos hicieron madurar Y aquí El rey Salomón Nos dice Acuérdate de Dios Cuando eres joven Cuando estás en esa etapa Floreciente De nuestra vida Cuando estás en esos Años En donde En donde Todo te parece Una maravilla Acuérdate de De tu creador Acuérdate de aquel Que te dio vida Cuando Todavía Tienes La oportunidad De Ir Fortaleciendo Tu camino Y que No tengan que llegar Esos días En donde En donde digas No tengo Razones para vivir En donde de pronto Digas No le encuentro El gusto A la vida En donde de pronto Digas Ya no hay Ni siquiera Recuerdos buenos Que puedan Alimentar Mi día a día Cuando nosotros Tenemos Nuestra mesa llena Cuando tenemos Aquellas personas A nuestro lado Cuando tenemos El ruido En la casa De los niños Hay alegría En el corazón Cuando podemos Compartir Con nuestros Familiares Hay alegría En el corazón Cuando tenemos La oportunidad De Hablarnos De abrazarnos De compartir Juntos Hay una sonrisa En nuestro rostro Sin embargo Cuando no se han Aprovechado Esos tiempos Cuando no hemos Tenido la oportunidad De Convivir Entre familia Dice El rey Salomón Dice Cuando tú no has Llenado De buenos recuerdos Tu juventud Cuando no has Llenado de buenos Recuerdos Tu mente Tu corazón Puede ser Puede ser Que vayan A llegar Esos días Esos días En donde En donde no vas A tener La fortaleza De la juventud Y Y vas a decir Ya no le siento Gusto a la vida Si hemos Aprovechado Bien el tiempo Puede ser De que los recuerdos Nos mantengan Vivos Puede ser Que los recuerdos Nos mantengan Con esa alegría En el corazón Y Y vamos a seguir Viviendo Cada minuto De nuestra vida Con la satisfacción De haber hecho Algo productivo En nuestra vida Sin embargo Hoy en día Hoy en día En muchas ocasiones Nosotros Vivimos Para disfrutar El momento Y no pensamos En que En que van a llegar Los días malos Y no pensamos En que van a llegar Los momentos De la vejez En donde Vamos a tener Quizás Este Tiempo suficiente Para analizarnos Y de arrepentirnos Del tiempo Que no aprovechamos Del tiempo Que perdimos Del tiempo En donde Pasamos haciendo Cosas Que no eran Nada Aprovechosas Para nosotros Acuérdate De tu creador Cuando todavía Eres joven Podemos decir Que este versículo Que este versículo Le habla A la juventud Le habla A aquellos Que tienen Fortaleza Posiblemente Usted que esté Escuchando Diga Hermana Pero entonces Es para mis hijos No es para mí La etapa De la juventud Que es la etapa De la juventud Para nosotros La etapa De la juventud Es el momento En donde Estamos llenos De fortaleza El tiempo El tiempo En donde De pronto Surge La rebeldía Hay adultos Que todavía Siguen viviendo La etapa De la rebeldía Habemos personas Que ya hemos crecido Pero todavía Seguimos Sin acordarnos Del creador Hay personas Que todavía Quizás Han formado Sus hogares Y todavía No les ha llegado El momento De la vejez Y aún Cuando Posiblemente Ya tienen Sus familias Seguimos Sin acordarnos Del creador Y decimos Más adelante Y pensamos Que quizás Cuando ya Seamos Viejos Cuando Ya hayamos Disfrutado Todo lo que Teníamos que Disfrutar Entonces Vamos a tener Tiempo suficiente Para Dios Tiempo suficiente Para aquel Que nos dio Toda la vida Cuando ya Mi fuerza Ya no den Lo suficiente Como para poder Irme a las discotecas Como para poder Este Disfrutar A mi manera Mi vida Cuando ya Este en una Situación así Pues posiblemente Ya tenga Tiempo Para Dios Dice El rey Salomón Acuérdate De Dios Cuando todavía Tienes fuerzas Acuérdate De Dios Cuando todavía Tienes ánimo Acuérdate De Dios Cuando todavía Puedes hacerlo Antes De que llegue El tiempo De la vejez Sin embargo Nosotros Actuamos Diferentes En vez De buscarlo En la juventud Decimos Cuando llegue A más grande Cuando ya haya Disfrutado Lo suficiente Hacemos al contrario El consejo Del sabio Empleamos De una forma Completamente Diferente Lo que nos está Hablando el Señor A través de la Escritura A través de la Biblia A través de su palabra Podemos decir Aquí habla El Rey Salomón Una persona Muy muy sabia Sin embargo Si nosotros Sabemos De que La Escritura Fue inspirada Por Dios Es el consejo Directamente De Dios Para nosotros Para ti Para mí Es el consejo De Dios Para la hermana Dayanara Y le dice El Señor Acuérdate De mi hija Ahorita Ahora que Que todavía No ha llegado Esa etapa De De la mesa vacía Esa etapa En donde En donde Ya no vas a tener A tus hijos En donde Ya no vas a tener Ese tiempo Para compartir Con ellos Aprovecha este tiempo Dayanara Para Para Agrupar A tu familia En casa Para compartir Con ellos Aprovecha el tiempo Para que tu mesa Se encuentre Completamente llena Pero en nuestro tiempo En la vida Que llevamos Tan agitada Con tantos compromisos Nuestra mesa Aunque está llena Está vacía De conversaciones Que nutren El espíritu Está vacía Aún teniendo Personas En casa Está vacía Porque no aprovechamos El momento Compartiendo En familia Compartiendo Con nuestro esposo Hay tantas Ocupaciones Hay tantas Responsabilidades Hay tantas Cosas Por hacer Que nuestra Mesa Aunque está Llena Aunque todavía Nuestros hijos Están en casa No se habla De Dios No se aprovecha El tiempo No nos acordamos Del Creador Ya no hablamos Ahora nos Entretenemos Mucho más En los aparatitos Electrónicos En nuestros teléfonos Y a veces Estamos Con la mesa Llena Y cada uno Está en su mundo Está viviendo En un mundo De fantasía Está viviendo Completamente Apartado De los demás Estamos viviendo Sin compartir Con aquellos Que tenemos Alrededor Y compartimos Mucho más Con aquel Que ni siquiera Conocemos Compartimos Mucho más Con aquellos Que tenemos Lejos Y con los Que tenemos En casa Acuérdate De tu Creador Cuando todavía Eres joven Aprovecha El tiempo Ahorita Que todavía Tienes la fortaleza Que todavía Tienes el tiempo Que todavía Tienes la familia En casa Acuérdate De tu Creador Y acuérdate De aprovechar Bien el tiempo Porque van a llegar Los días malos Y te vas a arrepentir De aquellos momentos Que pudiste Aprovechar Y no aprovechaste De aquel tiempo En donde pudiste Fortalecerte espiritualmente Y no te fortaleciste De aquellos momentos En donde tenías La oportunidad De hacer tantas cosas buenas Y lo empleaste Para hacer cosas malas En donde pudiste ayudar Y no lo hiciste Porque Estabas más entretenido En tus cosas Porque estabas Estabas más entretenido En hacer las cosas Que te divertían A ti Y no se preocupaba Ni siquiera Por la necesidad Del que tenías A la par Acuérdate De tu Creador Acuérdate De aquel Que te da vida Y si nos acordamos De aquel Que nos da vida De aquel Que nos creó Si nos acordamos De él Pues toda la vida Todo el día a día Cada uno De nuestro comportamiento Va a ser Acordándonos De él Acordándonos De él Sin olvidar Que el Señor Está presente En cada una De nuestras etapas Sin olvidarnos De que el Señor Está ahí A nuestro lado Y todo lo que hagamos Va a ser Recordando Que estamos Con el Señor Y buscando Tratar De hacer Su voluntad Acuérdate De tu Creador Cuando todavía Tienes joven Cuando todavía Eres joven Cuando todavía Tienes El deseo De vivir Porque va a llegar Ese tiempo En donde En donde ya vas a decir No le encuentro Sentido a mi vida Ya no le tengo El gusto A la vida Estamos En una etapa Tecnológica Estamos en una etapa En donde La ciencia Se ha multiplicado En donde Surgen cada vez más Nuevas ideas Para vivir En mundos virtuales Mundos virtuales Que nos están Alejando De la Realidad Mundos virtuales Que posiblemente Estén Siendo Utilizados Bien Para las Empresas Para hacer Cosas Novedosas Y que puedan Desarrollarse Mucho más Sin embargo Mundos virtuales Que están Metiendo A nuestros Hijos En una Situación En donde No se están Acordando Del Creador Mundos virtuales Que nosotras Mismas Hemos Propagado Porque Porque para nosotras Es mucho más Cómodo Mucho más fácil Que nuestros hijos Estén en casa Sin molestar Sin hacer ruido Cuando nosotros Tenemos tantas Responsabilidades Y entretenidos Nuestros hijos En los mismos Aparatos En los mismos Regalos En los mismos Obsequios Que nosotros Les hemos dado Están Están olvidándose Están olvidándose Del Creador Se apartaron Se apartaron Se apartaron Porque Porque mamá Tenía tantas cosas Que hacer Porque mamá Quería que su hijo Pues tuviera la misma Oportunidad De los demás Niños Porque mis hijos Pues también Este Necesitaban Crecer Tecnológicamente Porque para allá Va el rumbo Y alejamos A nuestros hijos De nuestra mesa Y nuestra mesa Está vacía Porque nuestros hijos Están En su mundo Porque nuestros hijos Están viviendo Una realidad Completamente Diferente A la que viven Los adultos Es tiempo De recuperar Lo que hemos perdido Para que Cuando nuestra mesa Quede vacía Realmente No llegue el tiempo En donde En donde Los recuerdos Nos golpeen Tanto Que nos arrepintamos Del tiempo Que no aprovechamos Del tiempo En el que No acercamos A nuestros hijos Al Creador Del tiempo En donde Nuestro testimonio No hizo Que nuestros hijos También buscaran De Dios Y la mesa Se queda vacía Y nuestro corazón Está vacío Está vacío Porque Porque no lo llenamos De cosas buenas Porque no lo llenamos De buenos recuerdos Porque no aprovechamos Bien el tiempo Porque no hicimos El bien Que deberíamos De hacer Porque no hicimos Que nuestros hijos También buscaran A Dios En el tiempo En donde Podían hacerlo Y poco a poco Los fuimos Perdiendo Y poco a poco Se fueron alejando Y poco a poco Nos dejaron La casa vacía Y cada uno Siguió su rumbo Y cada uno Hizo sus propios planes Y cada uno Formó su propia familia Y si nosotros En casa No alimentamos La relación Entre cada uno De los miembros Si nosotros En casa No buscábamos Aprovechar el tiempo Si nosotros En casa No tratábamos De inculcarles A ellos La importancia De la unión familiar ¿Qué les espera A nuestros nietos? ¿Qué les espera Aquellos niños Que van a vivir En otra etapa? En una etapa En donde Definitivamente Yo creo que Que cada uno Va a vivir De una forma independiente Desde chiquitos Ya lo estamos viendo Ya estamos viendo Que desde pequeñitos Desde Desde niños Estamos nosotros En algún lugar Y el niño todavía En la sillita del carro Y el niñito Con el teléfono En la mano Desde ahorita Nos estamos perdiendo Desde chiquitos Desde bebés Les estamos Introduciendo A ellos Ese mundo Que si no es controlado Sabiamente Los va a alejar Completamente De la realidad Acuérdate De tu creador Cuando todavía Eres joven Un consejo Para los jóvenes Pero es el consejo Para los adultos El consejo Para nosotros De padres De que forma Nuestros hijos De que forma Nuestra juventud Se va a acordar Del Señor Del ejemplo Que nosotros Les demos De que forma Vamos a traer A nuestros hijos A Dios Del testimonio Que nosotros Les demos De que forma Nuestros hijos Van a poder tener A Dios Podemos regañarlos Y decirles Una y otra cosa Y quizás Criticar a la juventud Porque está apartada De Dios ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Nosotros De padres Nosotras de madres Que somos las que Pasamos más tiempo Con ellos Tenemos una responsabilidad Tan grande Tan grande Porque este consejo Es para los jóvenes Pero la juventud Depende de los padres De la educación Que le dimos en casa De lo que nosotros Mimos les inculcamos De lo que nosotros Mimos Hicimos Para guiarlos Para atraerlos Al Señor Y nos lamentamos Porque a nuestros hijos Les va mal Y nos lamentamos Porque nuestros hijos Viven Quizás En familias Desintegradas Y nos lamentamos Porque nuestros hijos Están perdidos En una situación Tan difícil ¿Pero quién es el culpable? Mucha de la responsabilidad Cae sobre nosotros Si bien es cierto Cada persona Es independiente Si bien es cierto Cada persona Vive su propio mundo Pero lo que nosotros Hagamos En casa Depende mucho La vida de nuestros hijos Posiblemente Llega un momento En donde el joven Entra a la etapa De la rebeldía En donde comienza A descubrir tantas cosas En donde El mundo los atrae En donde El ambiente Que viven Que viven Los atrae En donde La situación Quizás De la maldad Está tan fuerte Que Aunque nosotros Tratemos De buscar Que nuestros hijos Tengan esa relación Tan estrecha Con el Señor De pronto De pronto Las amistades Logran tener Una influencia Tan fuerte Que hacen Que nuestros hijos Poco a poco También se vayan apartando De lo que nosotros Les enseñamos Pero haremos Nuestra parte Haremos Lo máximo Porque nuestros hijos Se acuerden De su Creador En los días De su juventud Haremos Haremos Lo que esté A nuestro alcance Para que Nuestros hijos Tengan esa relación Estrecha Con el Señor Que se acuerden Del Señor En esta etapa De la vida Para que no tengan Que lamentarse Cuando lleguen Los días malos Cuando llegue El tiempo De la vejez Si nosotros Buscamos El introducir Al Señor En el corazón De nuestros hijos Desde pequeñitos Y buscando Que siga Ese crecimiento A través De los años Aun cuando De pronto Nuestros hijos Se alejen De casa Aun cuando De pronto Nuestros hijos Dejen la mesa Vacía Aun cuando De pronto Nuestros hijos Se alejen Del Señor Vamos a poder Tener la paz Y la tranquilidad De que hicimos Nuestra parte Vamos a poder Tener la tranquilidad De que Quizás En el momento De angustia De ellos Van a poder Clamar Al Rey Al Señor Que nosotros Les introducimos En el corazón Van a poder Recordar Las palabras Las frases Los consejos Que quizás En algún momento Les dimos Van a poderse Recordar De que De que Hay un Dios Que mientras Tengan vida Van a poder Recorrer a Él Acuérdate De tu Creador Cuando todavía Eres joven Antes Que lleguen Los malos tiempos Y te aflija La vejez Así No tendrás Que decir Ya no le encuentro Gusto a la vida Que nos acordemos Ya en nuestra vejez Los tiempos En donde Los aprovechamos En familia Quizás Estamos viviendo Tiempos En donde En donde Ni siquiera Nos hablamos En donde Ni siquiera Tenemos momentos Para compartir Cada uno Come En sus cuartos Cada uno Come En su horario Cada uno Come Posiblemente En la misma mesa En el mismo tiempo Pero Sin compartir Sin hablar Quedándonos Callados Vamos en el auto Y es como que El auto Fuera vacío Ya no hay Conversaciones Porque nos Entretenemos más En los aparatitos Hacemos viajes Y ya no eran los viajes En donde Quizás la familia Iba en el mismo carro Iban cantando Iban sonriendo Iban apreciando El paisaje Ahora Apreciamos los paisajes Que tenemos En una pantalla Acuérdate de tu creador Cuando todavía Eres joven Aprovecha el tiempo Cuando todavía eres joven Aprovecha las personas Que tenemos alrededor Cuando todavía Tenemos A esas personas A nuestro alrededor Van a llegar momentos En donde ya no vamos a tener A mamá en casa Va a llegar momentos En donde ya no vamos a tener A papá en casa Va a llegar momentos En donde ya no vamos a tener A nuestros hijos en casa Y nos vamos a lamentar Y nos vamos a entristecer Y el corazón Nos va a doler Porque nos habremos Quedado solos Porque vamos a ver La mesa Y si lo recordamos Con alegría en el corazón Porque los momentos Que compartimos Fueron provechosos Porque se aprovechó El tiempo Cuando la mesa Estaba llena Aun cuando la mesa Este vacía Vamos a tener Lleno el corazón Quizás nos va a entristecer El no verlos ahí Quizás nos va a entristecer No escuchar esos gritos Por ahí Esas risas Pero vamos a tener Al mismo tiempo El consuelo De haber aprovechado Bien el tiempo De haber hecho cosas Que nos van a llenar En nuestra vejez Aprovechemos bien El tiempo Ahora que podemos Aprovechemos el momento Ahora que podemos Seamos niños Seamos jóvenes Seamos adultos Que busquemos a Dios Que busquemos a Dios Mientras puede ser hallado Que busquemos a Dios Ahora que todavía Tenemos vida El mañana no está asegurado Sin embargo Aunque nosotros Pensemos Que el día de mañana Puede ser que llegue Puede ser que no llegue Tratar de aprovechar bien El tiempo Esperando Que si llegamos Que si llegamos A esos días En donde Nuestro pelo Se va a vestir De blanco En donde En donde quizás Las fuerzas Ya no van a ser Las mismas En donde La vista Ya no nos va a rendir Como Normalmente Nos rendía En donde quizás Este La memoria Ya no va a ser La misma Que podamos Tener La satisfacción De que nos acordamos De nuestro Creador En los días De nuestra juventud Y que hicimos Que nuestros hijos También cultivaran Su relación Con el Señor Estamos En esta vida Todavía tenemos Fuerzas Todavía podemos Pensar Todavía podemos Analizar Si tomamos El consejo Del Rey Salomón El día de hoy Si lo tomamos Como de parte De Dios Para cada una De nosotras El día de hoy Comencemos Comencemos A A buscar El aprovechar Bien el tiempo Si quizás Nuestra familia Está Desintegrada Si quizás Nuestra familia Ya no es La misma Del principio Si quizás Ya no compartimos Como antes Es tiempo Es tiempo De buscar Aprovechar El tiempo Que tenemos El pasado Ya lo perdimos Pero si todavía Tenemos la oportunidad Para hacerlo Busquemos la forma De hacerlo De compartir Con nuestros papás De compartir Con nuestros esposos De compartir Con nuestros hijos Que volvamos Nuevamente A rescatar La importancia De la familia Que podamos Nuevamente Comenzar Una nueva etapa De nuestra vida Que busquemos Alimentar Nuestro corazón Del amor De Dios Para que nos Acordemos De Él En cada uno De nuestros días Que cuando Llegue la vejez Que cuando Lleguen los días Malos Podamos decirle Señor Gracias Porque Hace años Me diste un consejo Y aunque quizás Mi vida era Desordenada Aunque quizás Yo no me acordaba De Ti En ese tiempo Que quizás Hacía mi voluntad Señor Hiciste que yo Tomara el consejo Y ahora puedo Cerrar mis ojos Con una alegría En mi rostro Porque lo aproveché Como debí Aprovecharlo Acordándome De Ti Cada día De mi vida Vamos a hablar Con el Señor Amado Padre En ese momento Señor Te damos gracias Por hablar A nuestro corazón Estamos viviendo Tiempos muy diferentes Diferentes Señor A los que nosotros Vivimos en nuestra infancia Estamos viviendo Tiempos muy diferentes A los que compartimos Nosotros en familia En donde En donde La diversión Era diferente En donde La vida Era diferente En donde Jugábamos más Entre nosotros En donde Había ruido En casa Señor En donde había Alegría En donde Compartíamos más En familia Tiempos Hermosos Hermosos Que han llenado Nuestro corazón Hermosos recuerdos Señor Que alimentan Hoy nuestra vida Sin embargo Padre También Esa felicidad Se ve empañada Con el presente Porque vemos Que a pesar De que nuestras Mesas Están llenas Señor Estamos vacíos Espiritualmente Falta La conversación Falta El tiempo Para conocernos Para saber Cómo nos fue En la escuela Para saber Cómo nos fue En el trabajo La tecnología Nos ha alejado De nosotros mismos Nos ha alejado De ti Señor Estamos perdiendo A nuestros jóvenes Estamos perdiendo A nuestros hijos Y quizás Criticamos A la juventud De hoy Señor Y lamentamos La vida Que están viviendo Y nosotros Como padres Señor ¿Qué estamos Haciendo? Si estamos Actuando mal Señor Si estamos Haciendo Que nuestra mesa Este vacía A pesar De que Este llena Ayúdanos Señor Dirígenos Haznos Sabias Para poder Hacer Nuevamente Señor De nuestra Casa Un hogar Señor En donde Nos interesemos El uno Por el otro En donde Compartamos El uno Con el otro En donde Nos abracemos En donde Nos animemos En donde Hablemos De ti Señor En donde Cantemos Alabanzas A ti En donde Cada día Se da una Fiesta Señor Espiritual Para ti Ayúdanos Señor Aprovechar Bien el Tiempo Ahora Que podemos No queremos Lamentarnos Señor Cuando Cuando lleguen Los días Malos No queremos Lamentarnos Cuando Ya no Tengamos Fuerzas Cuando Ya llegue La Vejez Y nos Lamentemos Por no Haber Actuado A tiempo Por no Haber Hecho Lo que Debíamos De hacer A tiempo Por no Haberles Inculcado A nuestros Hijos El amor Hacia Ti Tenemos Una Responsabilidad Muy grande Señor Como Madres Tenemos Una Responsabilidad Muy grande Ayúdanos Señor A buscar Unir A nuestra Familia A rescatar A nuestros Hijos Del mundo En que Están Viviendo Ayúdanos Señor A que Con Sabiduría Podamos Hablarles Al corazón En Tus Manos Señor Los Depositamos En Tus Manos Los Ponemos Para Que Para Que Cuando Nosotros Hablemos Señor La Tierra Este Fértil Bien Abonada Señor Para Que Lo Que Digamos Señor Sea Dulce Para Sus Oídos Y Puedan Recibir El Consejo Señor Y No Rechazarlo Padre Queremos Que Ellos Se Acuerden De Ti Ahora Que Están Jóvenes Permite Que Nosotros Podamos Sembrar En Ellos Buenos Recuerdos De Ti Para Que Cuando Lleguen También Esos Días Malos A Sus Vidas Ese Tiempo De La Vejez También Ellos Puedan Recordar Con Alegría El Tiempo Que Compartieron Viviendo Contigo Señor Caminando Contigo Disfrutando La vida Contigo Para Que No Solamente Ellos Señor Puedan Acordarse De Ti Sino Que Puedan También Hacer Que Sus Hijos También Se Acuerden De Ti Ayúdanos Señor A que La bendición Vaya De Generación En Generación Y No Se Pierda Señor En Esta Que Están Viviendo En El Nombre De Jesús Lo Pedimos Señor En El Nombre De Jesús Lo Recibimos Y Desde Ya Señor Te Damos Gracias Por Lo Que Estarás Haciendo En Nuestra Familia Amén Señor Bueno Damos Gracias Una Vez Más Al Señor Por Habernos Permitido Estar Con Cada Uno De Ustedes Gracias Por Habernos Dado La Oportunidad De Poder Llegar Hasta Cada Uno De Sus Hogares Me Despido De 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 Que Tengan Un Excelente Día Me Despido De Día 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 Día